En el tiempo record, 80 casas, dijo la alcaldía y la gobernación. Bueno, la pregunta que yo me hago, ¿dónde están las 80 casas? Somos más de 100 familias desalojadas, ¿dónde está el techo que nos prometieron? Ahorita que es que son dos años, ¿y dónde está el tiempo récord que dijeron que nos iban a dar? Las casas en tres meses, y de tres meses va a pasar tres años, porque ya tenemos un año, estamos cumpliendo un año, ¿y dos años más? ¿Qué tiempo más? ¿Y nosotros qué? Hay gente que tiene 6, 7 hijos, que le queda grande, grande, porque ahí sí como me cuento, es muy grande la responsabilidad. Cuando teníamos una casa no nos preocupábamos por un arriendo, sino por mantener bien a nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros padres. Y en este momento, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con las promesas que nos hicieron? Como que las oportunidades y como ese derecho a casa se nos espuma. Como que si fuera esa puñada de agua que por más que usted la quiera conservar, ella se le desliza y se va. Las casas de nosotros quedaron allá. En este momento, echas un potrero, teniendo unos rieles de fachada para que no se vuelva a meter la gente. No, a mí me dio mucha tristeza, joven. Ese día que nos tumbaron la casa, no, 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 eso es como la peor pesadilla que yo tuve en mi vida. Yo eso nunca lo voy a olvidar mientras esté viva en la tierra, nunca lo voy a olvidar. Cuando mi nieta, con esa tristeza, se le arrimó a un soldado de esos de Lima y le dijo, oiga, señor, ¿usted por qué me tumbó la casita? ¿Usted por qué me tumbó la casita? Nosotros no tenemos a dónde irnos. Y ver que ahora en día estamos igual. Que hoy estábamos aquí y el día de mañana no sé a dónde vamos a estar. Primero sí he tenido mucha ilusión. Yo animaba a mi hija en el albergue porque muchas veces ella quería dejar todo tirado, y yo le decía, no, mía, un día Dios nos va a tener bajo un techo propio, mía. No se vayan, no nos vamos, no demos el varazo a torcer. Pero ahora en día viendo esta humildad, en tanto silencio, no sé, mi hijo se me ha ido perdiendo las esperanzas. ¿Para qué lo voy a engañar a usted? No, la segunda vez que vino, el es más, la segunda vez, el se asustó mucho. Él se asustó mucho porque les corrió un miedo, porque como ellos llegaron la primera vez tirando, pues, hubieron gases, bombas y todo eso, entonces les corrió mucho miedo. Entonces él decía que había venido a la policía a matar. Entonces, cuando vino la segunda vez, nosotros estábamos, la señora tenía 15 días de dieta de otra niña que tenía. Entonces estaba en el cambuche. Entonces vinieron ellos, entonces él salió corriendo, se enredó en una pantalla de un televisor, se cortó. Me tocó salir corriendo con él para el hospital y ahí, pues, seguir luchando. Ah, no, mira que yo no tengo un ataque porque, pues, debido al accidente del niño, entonces no pude ir al albergue. Luchamos por un futuro para nuestros abuelos y nuestros hijos, que era lo único que le teníamos a ellos. Las casas que nos tumbaron. Y hay muchas personas, como le digo, descapacitadas, muchos desplazados, que nos sacaron desplazados de nuestras tierras y volvieron y nos desplazaron de la invasión. Nos vinimos para ahí porque ustedes mismos saben que uno de pobres no tiene derecho a soñar lo que uno no pueda conseguir, luchar en esta vida. Nos tumbaron, yo perdí mis trabajos porque yo trabajaba en el club campestre. De ver que nos tumbaron todo en la calle. Me llamaban a trabajar y no pudiera trabajar porque lo primero para mí es mi familia. Perdí mis trabajos, nos llevaron al albergue, que nos iban a dar todo. Ya lo último que no, que nos tocaba salir a trabajar. Ya queríamos cocinar nuestros propios alimentos. Nos quitaron la luz, que no podíamos cocinar con luz, que no podíamos cocinar con leña. Ya lo último que no, que nos tocaba salirnos porque ya nos habían dado lo que nos correspondían. Como nos sacaron de ahí, teníamos derecho por ley de esos tres meses de albergue. No era porque ellos nos quisieran dar. Hoy en día la gente por miedo, la gente por orgullo, cada quien jala por su lado. Y ya nosotros, los bobos, estamos cansados. Porque desde que tumbaron, somos los más pendejos que hemos quedado luchando en esa invasión, por esa invasión, luchando por nosotros y por los demás. Yo aquí donde estoy, yo soy una persona ya de la tercera edad. A mí, a mí ya se me está haciendo duro sobre mí, a mí no me han empleado para el izquierdo parte. Yo no estoy aquí porque a mí, estoy esperanzado a que me den. No. Yo aquí donde estoy, estoy esperanzado a que me devuelva lo que el gobierno me está quitando. Que me lo devuelva. Porque yo tenía mi casa. Yo tenía mi casa. El gobierno me la quitó, entonces, con esta soy desplazado dos veces. De ahí lo tiraron para un resbardo, pero allá resbardo, nosotros no están apoyando allá tampoco. Nosotros estamos sufriendo mucho hambre, no hay leña que cocinar, algo así ahí, pero no hay nada que cocinarse. Y no hay trabajo para trabajar allá también. Estoy sufriendo hambre por allá. Ellos me llevaron, pero a sufrir hambre. No me están haciendo nada. El gobernador dijo que iba a ayudarle a su red de mesa y nada, que hace nada. Nada. Bueno, de ahí dijeron que iban a ayudar a la casa, todo eso, de ahí de albergue, que iban para la casa. Y vea, ya le dejaron ya botado a nosotros, como una basura. Pues por una mente, porque yo estoy en duda por allá de Marsella. Yo estoy en Taliguan II, en la comunidad de los indígenas de resguardo de Marsella. Pues por una mente me llevó este, me tiraron nada. Y como parece, pues por mi parte, yo me siento como estoy muy triste y muy aburrido. Ella comprometieron con la remesa y nunca nos me llevó. Y sin el hermano, un niño, tampoco me, si no paran una bola. Ni los llevan jarabe, ni siquiera no llevan nada. Mejor dicho que allá está muy duro. Yo vengo de Marsella. Y los locates, ya a comprar nosotros nomás. Ellos dijeron que iban a apoyar, pero ellos no están apoyando nada. No es que comprometieron. Dijeron que iban a llevar remesas tampoco y no están haciendo nada. Allá no están aportando nada. Lo que nosotros le pedimos a la alcaldía es que ellos den cumplimiento con lo que nos prometieron. ¿Dónde está el tiempo récord donde ellos, que nos iban a hacer una casa en tres meses? ¿Dónde está en ocho meses? Algo que nos prometieron. Y supuestamente el gobernador nos dio ya el lote donde está la escritura donde se nos daba el lote individual. Entraron y atacaron atropellando a mi gente Sin importar que hubieran niños o ancianos al frente Qué mal se siente tener que ver Cómo la corrupción opacamente es inocente Así que dime qué decide señor presidente Si sigues apoyando a los corruptos o a mi gente Que viven luchando aquí abajo Y vienen y nos quitan lo poquito que ganamos No teniendo en cuenta los derechos humanos Porque derrumbaron sueños Que junto con escombros quedaron atrapados Y para el colmo llegaron desalmados Y uniformados tan armados Y a las personas de mi barrio los golpearon Por querer sacar las cosas de los ranchos Y por ese motivo Sobraron puñetazos Y solo dejaron de la tira San Isidro Una escuela sin cuadernos y sin niños Cuál fue el motivo De que a la invasión La dejaron en manos del municipio En manos del municipio En manos del municipio